Tal como se anunció, la Comisión Olímpica para los Juegos Bolivarianos recorrieron los colegios donde podría desarrollarse el mega evento deportivo. La buena noticia es que el Colegio Nacional San José satisfizo las expectativas. Tenemos que ver el Colegio Militar, el estadio, pero de verdad con lo que he visto hoy día acá en el Colegio San José, me quedé impresionado, de verdad, no sabía y me da mucho gusto por Chiclayo. Esta comisión tiene también la encomienda de analizar qué disciplinas se jugarán en la subse de Chiclayo, así como determinar el colegio para cada una de ellas. Pueden no solamente desarrollar el Wushu o las disciplinas que están asignadas, sino que estamos viendo la gran posibilidad de traer el hockey para Chiclayo. Lo que sí nos faltaría es un poco más de infraestructura de alojamiento. Además del problema de alojamiento ya advertido por las autoridades locales, se suma la pésima presentación de la ciudad de Chiclayo. Es mejorar o terminar de los trabajos que están pendientes, porque es un despegue no solamente a nivel nacional, sino que es a nivel internacional. Chiclayo va a estar, es lo mismo que pasó con Copa América u otros deportes que han habido acá, va a estar en los ojos del mundo. Falta un poco, la ciudad tiene bastantes cosas, bastantes atractivos, muy buena comida que es lo principal, pero le falta un retoque en la ciudad y alojamiento. Entonces, el llamado a las autoridades para que empiecen a trabajar de manera responsable para que Chiclayo vuelva a tener la prestancia que merece.